De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, Rompecabezas, periodismo de verdad. Bien amigos y amigas, seguimos en Rompecabezas, estamos ya en la recta final del programa del día de hoy, el viernes. Nos había llamado Escarone para agendar, nosotros no lo habíamos agendado, error nuestro, pero acá tenemos a la gente de Sacramento, esta banda, este grupo clásico de Florida, que vuelve a escena después de muchos años. Y vamos a presentar a los integrantes, que ustedes básicamente los conocen, tenemos a Aníbal Piedra Buena, por aquí, buenos días Aníbal, bienvenido. Bueno, buenos días, gracias por el espacio, un saludo a toda la audiencia. William Dicarlo, William, bienvenido. Bueno, gracias Mauricio, buenos días, saludos a la audiencia, este importante canal nuestro y que siempre tiene la puerta abierta para todos nosotros. Gracias. Siempre fuiste televidente, Rompecabezas, ¿no? Siempre. Seguí o no, para la época Fabrice estaba. Sí, siempre. Pablo Escarone, bienvenido. ¿Todo bien, Pablo? Todo bien, muchas gracias. En el micrófono. Muchas gracias por recibirnos en este espacio tan visto en Florida. Muchas gracias. Y Ángel Búa. Bueno, buen día, igual que ellos, agradecerte el espacio y bueno, aquí estamos para contestar alguna preguntita. Falta el quinto que es Jorge Valeo, de Sarandiense, me contaba. Está radicado en Sarandienando y bueno, viene esporádicamente en alguna semana, a veces una sí y una no para ensayar, pero estamos en contacto prácticamente diario por el tema de los temas y todo eso. Bueno, vuelve Sacramento, que ya volvió, digo, en definitiva, pero la idea es continuar. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Mirá, Sacramento creo que no se fue nunca. El tema que puntualmente es una banda que está en otro formato musical, ¿no? Que no es el actual, es el momento. Es una banda que trata de retomar los covers de las bandas importantes de Latinoamérica y, digo, ponerla en escena, ¿no? O sea, en lugares bailables o en algún show o algún lugar así, algún evento. La idea es esa. No se fue nunca. Yo estuve siempre, digo, lo que estuvimos trabajando mucho afuera. Nosotros cuando retomamos, que fue para allá, para el 90 y algo, que este nombre tampoco es nuestro. Ninguno de los cinco son... Son de los fundadores. Fui muy integrantes nunca de Sacramento. ¿No se fue Ángel? Ángel sí, bueno. Ángel sí. Ángel fue, y Conan, hermano, fueron integrantes. Por ejemplo, los... Sacramento es un hombre de los 70 y pico, de queridos amigos de Florida, músicos que, inclusive, muchos de ellos andan todavía en la vuelta, como Enrique Pandolfi, Julio Alaní, Chino García, Marco Ojo Escosa, que fallecido hoy. Digo, un grupo, digo, que se estaba formando. Nosotros lo que hicimos fue pedirle el nombre a Enrique, que yo, con Enrique, tengo mucha amistad. Y digo, yo, Enrique, tenemos que buscar un nombre para tomar, hacer algo de lo que hacíamos. Nosotros tocamos todos, excepto Ángel, pero después estuvo con nosotros, estuvimos distintas bandas, todos, en prioridad. Todos tocamos en distintos lugares, distinto, agrupaciones de distintas, inclusive, estilos. Y si son músicos de ley, de la cuna. Sí, tocamos en otras cosas. O sea que a partir del 90 toman el nombre de Sacramento. En el 90 hay algo así, ahí por ahí se tocamos, y tocamos mucho, mirá, fuimos a tocar, bueno, y nos arranqué, fue proponente, salíamos mucho, fuimos a Mila muchas veces, en el 94, decíamos dos, tres lugares en la noche. Digo, lo vimos tocando bien, digo, la banda andaba muy bien, digo, y anda bien. Pero había alguna movida que, según los colegas que hemos estado hablando ahora últimamente, con la gente que está haciendo música tropical, Edgardo, amigo nuestro, por ejemplo, Edgardo Escarone, y hemos hablado con él, y dice que, inclusive yo he estado hablando con algunos organizadores de espectáculos, de show, y me ha dicho que hay un cambio, y tiene que haber un cambio en la música, porque la gente está como media saturada de pan con pan, hablando mal y claro. ¿Pan con pan? ¿Qué es pan con pan? Pan con pan es más de lo mismo. No sé si me hago entender, digo, siempre escuchamos lo mismo. Nosotros hacemos algo diferente. Nosotros hacemos Bananas, hacemos Perales, hacemos José Luis Rodríguez, hacemos argentinos, por ejemplo, Abra Cadabra, La Juven Guardia, Iracundo, algún tema de los grupos viejos ingleses como el Supply. Nosotros hacemos un abanico de música general, Katunga, algo, una banda que la gente escuchó y está todo vigente. Digo, yo, gente de los cincuentones, cuarentones, sesentones, le escucharon todo eso. Mi hijo, mi hijo el mayor, por ejemplo, lo escucha y tiene 38 años. Sí, yo me quedé escuchando Iracunto. Pero no, seguro, no directamente Iracunto. No, pero de ese estilo de música también. Lógico, sí. Pero, ¿habían tenido un paso ustedes? No, pero tuvimos un receso ahí. Sí, fue un pequeño receso. El tema es que nosotros, por ejemplo, la opinión que yo tengo es, por ejemplo, queremos dejar de ser la banda de los 24 de agosto. Claro. Porque nos parece que tenemos un producto que puede ser... Que no quede en la noche en la nostalgia. Que no quede en la noche en la nostalgia. Nos encontramos con la situación de que lugares que frecuente gente de la edad y de los temas que nosotros manejamos, no hay muchos. Es decir, normalmente los espacios bailables están más bien orientados a gente más joven y a otro tipo de música. Que es totalmente respetable. Pero nosotros sabemos que tenemos un producto que puede ser muy bien recibido en lugares donde hay gente que... No que se haya olvidado, sino que recuerda aquella música, pero no tiene un lugar o un espacio donde ir a bailar, a escucharla y disfrutarla. Habiendo una banda, como en el caso nuestro, que está dispuesta a hacer ese trabajo. Bueno, queda claro. Sobre todo también en un mercado, por ejemplo, en la febría, que es muy difícil, por ejemplo, donde hay poco movimiento también. El otro día traía el cono gaso de la máquina que cumplió 20 años y me decía también que a veces está complicado, inclusive en el interior, competencia de legal, hoy suena otro tipo de música. Todo lo parecido a esa cumbia pop que se usa mucho y que cuesta salir y despegar por ahí. Sí, nosotros sabemos que normalmente los lugares bailables son específicamente, en este momento, la mayoría de cumbia. Incluso hay lugares donde van cinco orquestas y son cinco de cumbia. Pero hay gente que no consume esa música y que no baila esa música, pero que tampoco tiene un espacio como para ir a disfrutar de temas y de música como la que nosotros hacemos. Y que tenemos mucha diversidad, obviamente, diría como decía William. Ahora estamos ensayando con temas de maná, con temas en inglés, que felizmente tenemos la posibilidad de que ahora está Pablo con nosotros y tenemos la posibilidad de hacerlo. Y temas que nosotros escuchábamos en nuestra época y actuales de ahora que no están en los bailes. ¿Y qué hablaréis, llamada, Braulio? Hola, buenos días. ¿Quién habla? Buen día. Sí, ¿quién habla? Para saludar, va a estirar al popular concreto. Para saludar al cabezón, que era buena. Tuvimos oportunidad de trabajar, igual que con el Kiko. Bueno. Igual que con el perro que está como el cuadro de cabeza gacha. Y el tordillo de Jaroni que tiene Nardau también. Y darle muchas felicidades que vienen para adelante. Falta gente nueva, loco. Vamos arriba. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle conferencias a la falta de gente nueva, Braulio. Estamos vigentes todavía, así que muchas gracias. Son como garrejas, a ver, toca mejor. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo para ti. Buah, es como que hay necesidad también. Uno siente también de que la gente sale el 24 de agosto y todo el mundo. Y después, el resto del año. Yo creo que un poco la idea, el otro día, o nos ha sucedido el 24 de agosto, como bien decía Níbal, el grupo está vigente. Eso es lo que te demuestra la gente. El grupo está vigente. Digo, más allá de la temática que manejamos, porque obviamente hoy, en esta movida tropical que hace años que está implantada, yo creo que tiene lugar un grupo de otra característica. Como el cárcel. Digo, hoy, porque hablamos de sacramentos, pero hay grupos por ahí que evidentemente, entre una y otra caben, tiene un lugar y anda. Digo, y teníamos, digo, como que nos identificaban mucho también con el tema iracundo. Digo, y eso lo queremos también, un poco dejar medio en claro. No es que hiciéramos iracundo porque sí. Digo, nadie va a desconocer lo que fue ese grupo. Pero, aunque vos no me quieras caer, en infinidad de lugares, digo, y te lo podemos decir, íbamos específicamente porque hacíamos lo que hacíamos. Digo, tenemos un yo preparado de temas de Franco, que están muy bien logrados, muy prolijos, muy trabajados, y andaba. Pero, claro, digo, es un poco lo que tú decías recién. Nadie es profeta en su tierra. Y, bueno, siempre trabajamos para afuera. Y, bueno, la idea es esa. Decirle a la gente, a los organizadores, que hay un grupo que está dispuesto a mostrar otra cosa. Y que estamos ahí, trabajando. Era música agradable, aparte, de una época de música agradable. Claro, pero como te decía William, suponete, temas de banana, temas de maná, temas de Lontar Ramazotti, ¿qué más te puedo nombrar? Temas en inglés que va a empezar a hacer Pablo. El tema de Marisilera, con el tema de la Icosta, el tema de Portugal. O sea, el hecho ya de tener otra voz, ya te da otro color, te da otra posibilidad. Y, bueno, en eso estamos. No, a ver, es un grupo fantástico, ¿no?, para escuchar, para disfrutar. Lo que pasa es que el tema, lo que vos decías, no es que nadie sea profeta en su tierra, cuesta ser profeta en su tierra, pero de todas maneras, es un tema que padecen todas las bandas musicales. Acá tenemos, por ejemplo, un Moapé, que es una banda de un gran verísimo nivel de Fulgurí. Toca una vez en el año, cuando fuiste el aniversario en Fulgurí. Después tenemos a Petrol Azur, de Cardal, por ejemplo, una de las cantas bandas de rock. Toca una vez al año. Como que Fulgurí es un mercado, es un chico que no potencia lo que tiene, ¿no? Mirá que hay talento fantástico. No, hay una cosa, mirá, el otro día hablamos con un amigo, con el sauce, que me comentaba que hizo una oportunidad en el Fulgurí, cuando estaba en la directiva con Hermógeno, y dice, wow, hicimos un espectáculo, dice, para los socios del Fulgurí gratis, lo trajimos a cabo por Chavales, casi nada, era un artista de una magnitud tremenda, lo que está, todo lo demás, se loco, y fuimos 14. Y con la misma persona que nos veíamos todos los días con los socios, nos encontrábamos después, por ejemplo, en Piriada, en Punta del Este, y te decía que iban a pagar para ver a Percival una entrada de mis pesos. O sea, dice, loco, yo no entiendo nada, porque nosotros le dimos la oportunidad es que lo vienen a ver gratis con la compañera, con el compañero, con los amigos, con el que sea, venir acá a tomar un refresco, tomar alguna bebida, comer algo, o no comer nada, y verlo gratis, y no lo fueron a ver a pagar a otro lugar mil pesos. Y a nosotros nos pasa, por ejemplo, que acá hay gente que le preguntaban a Pablo el día de dónde éramos, somos de Carmen, Sí. Somos de Florida, de dónde vamos a hacer esto. Lo que pasa es que, indudablemente, digo, cuesta. Y, mirá, yo te voy a decir la verdad, yo soy hijo de Florida, quiero mucho de Florida, pero acá cuesta todo. Cuesta bastante. Porque está metido en esto, o sea, que acá cuesta todo. digo, tampoco le voy a pasar factura, pero ya por eso. Y, referente a lo que dije en el principio, que no lo hayan tomado pan con pan, no porque yo, por ejemplo, defiendo a muerte la banda nuestra, por ejemplo, La Máquina, digo, Zeta que está por hacer una gira, se va a Bolivia ahora, probablemente vaya a México en noviembre, se va a músicos nuestros, con temas nuestros, con composiciones nuestras. Por ejemplo, el día tuve Ulis, andaba con cinco músicos italianos, es un tipo que, entonces, vos decís, como, se fue, y tenemos que traerlo de allá para acá, el día tuvo, el día tuvo, Jovita acá, una cantante lírica que cantó en la catedral, yo la fui a ver, vecina mía, para español vivíamos enfrente, una mujer que se asalta para tirar el canto lírico en España, vino con unos alumnos, y decís, vos, como, se fue de Florida, y explotó en España, la mujer tiene un conservatorio de música, canto lírico, y me dijo, como andaba, papá, nos encontramos, y decís, acá estamos, como diciendo, nos cuesta, nos cuesta, digo, ver, ver la importancia de nuestro hogar, y bueno, Ricardo Aliós, hay una cantidad de gente, digo, que el cono Castro mismo, el cono, digo, ha recorrido el mundo, de la mano de Ulises, o de, o de, o de Néstor Abad, digo, les cuesta, acá, saber que soy de acá, y que haces esto. Pablo, así que te preguntaron de dónde eran, el otro día, me has despistado, ¿no? fue una nota, una nota muy linda, este, después del baile de Noche de Nostalgia, a los dos o tres días, voy a un lugar, a un comercio, este, y me sale, y me ataca de esa manera, a felicitarme, y dice, ah, no sabía, dice, acá están bien, están bien sonados en el grupo, y todo lo demás, y dice, ¿dónde son? Y yo pensé que me quedé, ¿sí que era joda, no? Claro, me quedé sin palabras, digo, mirándolo, y digo yo, un minuto de silencio, a ver si me decía en broma, le digo, somos de acá, andame, dice, y sí, somos de acá, todos floridas, somos todos floridas, lo que pasa es que, este, bueno, como decían los compañeros acá, esto está, va a renacer de nuevo, viene con mucha fuerza, y bueno, yo me sumé a esto, una administración que me hizo en ello, que estoy, la verdad que, muy agradecido, ¿vos te sumaste recién? Sí, me sumé ahora recién, porque el bajista que integra la banda acá, es Juan, y, bueno, se va con la gira, ahora con Manda Z, y bueno, ellos me invitaron, y contento, porque la verdad que son, aparte de los músicos que son, hay un grupo muy lindo, humano, entonces eso complementa todo, es decir, no sé, poder hacer variedad de temas, te dan carta libre, y el grupo, entonces eso que, creo que, sumo para despegar, para vender, que es lo que... Vos sos bajista entonces, bajista. ¿También cantás, no? Sí, también cantás, ¿y despegás con el idioma también? Sí, sí, voy a hacer un tema ahí de mi inglés, que es lo que me gusta. No se tenía yo, la verdad que yo, me conozco todavía, poder intervirar a Flavio, el punto, pero no te tenía, capaz que desde minorancia, ya soy bastante joven, pero ni como músico, ni menos como cantante, no te tenía de verdad, no sabía. Hace muchos años, anduve con Son La Siente, cantando en este mismo sistema, en inglés, y bueno, y ahora, acá para sumar un poco, la variedad de, como explicaron ellos, me sumo con esa parte ahí, tocando el bajo, y aún no está. ¿En inglés y en portugués? En inglés, no, en inglés, en inglés. Así que sos basquista y vocalista, vos, Julián, tecla, Aníbal, en la percusión, en la batería, Jorge, en la percusión, canta, y bueno, y a mí me toca la otra, vocalista soy. El vocalista también. Vocalista también. ¿Vos sos el que cantaba, los iracuntos, Franco? Sí. Sí, lo que me toca, yo con el micrófono, lo respeto a, hacia ellos, ¿no? Bien, hay llamada, hola, buenos días. Buenos días, para toda la gente que está por ahí. Buenos días. El operado del corazón, está el gordo William, que anda cerca, y después lo demás, están cero kilómetros. Gracias. Bueno, primero, quiero felicitar, y me alegra mucho que, que empiecen a sonar de vuelta. La verdad que es un gusto escuchar. Cuando tocan, está espectacular. A veces, el metirán este de lentes, se me entrega un poco, por el frío, pero ahora, con el agarre del verano, arranca full. Nicolás, ¿verdad, no? Un abrazo grande, muchachos, y me encanta que, que vuelvan a tocar de vuelta, ¿eh? ¿Le vas a salir al baile, Nicolás, no? Y sí, claro que sí. El último baile que fuimos, me acuerdo, fue en Sarandí Grande, allá. Me bailé todo, mejor la negra no cae contenta, estaba. Y luego, con los únicos bailes que ya podemos ir, y con esta gente, después no vamos a. Ahora hay que hacer algo, entonces, ¿eh? Sí, 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 sí. Nico, gracias por estar. Bueno, un abrazo grande, y los felicito, muchachos. un saludo. Nicolás, un saludo. Nicolás, Nicolás. Dice, saludos a todos, en especial a William Di Carlo, un ex compañero, Ernesto Aloy. Ernesto, es un compañero mío, un trabajo. Mirá, me escribe aquí un amigo, dice, Mauri, si fueras seguido a la catedral, a misa lo irías cantar, y entonar muy bien. Pablo, Pablo, me escribe Eduardo Callafa. Alquí la mesa. Alquí la mesa. Omar Río. Muchos éxitos para los amigos y colegas de Sacramento, grandes músicos y personas que todavía tienen mucho para dar y aportar a la cultura de nuestra ciudad y del país. Arriba, mucha suerte. José Pedro Fleitas. Ah, maestro. Por favor. Gracias, maestro, un abrazo. Un amigo. Toda la nueva generación. Sí, más o menos por ahí. Pedro va a jugar con nosotros, pero tiene una carrera muy rica, y una persona que hay que reconocerla, yo tengo mucha afinidad, y tengo muchísimo compromiso con el inicio de él, por eso te decía recién, lo del core y todo lo del músico de Florida. Pero cuando vino a Florida no tenía un instrumento, cuando llegó, cuando se jubiló en Montevideo, que era maestro de banda. Se jubila, viene a Florida, y va por mi casa, que yo lo conozco desde chico, que era un vecino, y me dice, yo tengo una acordeón a piano, yo tengo una acordeón a piano, que voy a armar una banda. Empezó con una acordeón a piano, el mérito del tipo fue algo gigante. Y yo sé, aparte de lo que la cultura nuestra tiene que hacer eternamente. Y un tipo que está en la casa ahora, en este momento, no está haciendo nada. Lo que formó, pero tuvo una generación de burisico, inclusive, está en toda la música. pero está el chico mío, que está en Vistola Azul, tiene una generación de esa edad, de 20 a 14, 13 años de hoy, que lo sacó de todo lo que puede ser, los malos momentos que tiene la chiquilina hoy, que no tiene dónde ir, que no tiene... Él estuvo en un lugar, enseñándole valores de música, y valores personales, ¿no? Cuidado que Pedro, una persona... Si habrá talento, mayoría de los chiquitos, pero tenemos talento barro. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días, ¿quién habla? Silvina, la hija de Omar. Mirá. Chibi. ¿Cómo están todos? Bien. Sí, Chibi. Bueno, llamo para felicitarlos y para decirles que siempre los vi hacer lo que aman hacer. Y bueno, y mandarle un beso grande a mi inigualable padre y a ese viejo que siempre está ahí, sin límites, al pie de cañón. Y sigan haciendo lo que les gusta hacer. Un beso grande. Muchas gracias. La Chibi canta muy bien. Sí. Ah, canta muy bien, canta precioso. ¿Recordáles quién eran los primeros integrantes de Sacramento, los que fundaron Sacramento? Mira, Sacramento fue cuando yo me inicio ahí. En Sacramento cantaba mi hermano, digo, el loco hacía la temporada de San Govía en el Punta del Este y se iba en octubre y volvía por allá por fines de marzo. Y todo empezó por ahí. Pero inicialmente eran los fundadores Enrique Pandolfi, que tocaban los teclados, el teclado, Benín García, el chino, el albajista, el judío Alanis tocaba batería, el muchacho San Andrés Grande, Marcos Cocosa, que decía hace poco, un compañero municipal, tocaba la guitarra, Carlitos Videla, tocaba Tromón de Bala, Flauta, Ferritense, yo qué sé, tumbadora, imponente aquello. Y bueno, y ahí es donde yo arranco, junto con ellos. Pero ese es el Sacramento original, digamos. A partir de ahí, después se va, bueno, lógicamente, la bibliografía y todo va. Exactamente. Ahí se va renovando, vamos dejándonos retomando. Y es un poco lo que ha sucedido ahora, que estamos, que no estamos, pero es como dice, Uy, ya nunca se paró. es una pasión, pero también, claro, una vida, ya por delante. No, lógico. una profesional. tomo a poder. A veces no se puede. Hay un sexto integrante que no quiero dejar pasar, en nombre mío, y seguramente todo el grupo, que es el ingeniero en sonido, como le decimos nosotros, que es el chino agrego, que es un integrante más, siempre, siempre apela el cañón y dándole parte. Es unista a la banda, digo, el que siempre anuncia a nosotros. Bien, ¿y con qué frecuencia están ensayando en el día? Mirá, ahora, ahora estábamos ensayando una vez por semana, pero ahora estábamos hablando justamente de estos días pasados, que vamos a empezar a ensayar dos veces por semana, porque a pesar de tener experiencia y todo lo demás, digo, la idea es llegar al escenario con una propuesta en serio. Digo, te digo en cuanto a que cada cual escucha su parte, escucha sus cosas, pero la idea es que la gente pueda disfrutar de un espectáculo bueno. Digo, entonces, nos estamos juntando más por las cuestiones de la letra, los temas en inglés, los temas en portugués que va a cantar Ángel, digo, y para repasar realmente los arreglos de la guitarra, la tecla, los cortes de la batería, digo, nos vamos a empezar a juntar dos veces por semana ahora, por lo menos una hora, dos horas, viste, tenemos un problema conveniente que Jorge, por ejemplo, labura todo el día, tiene un comercio y nos vamos, una vez por semana nos vamos a pasar a Andís, realmente nos vamos a pasar, viste, y después viene una, estamos una y una para, no es que no sea tan, tampoco para él. ¿Y para pesado o para algo? No, digo, digo, estamos, tenemos que arreglarnos, viste, la idea es. Sin ir más lejos, ahora si estamos, antes de venir al programa, estamos hablando que vamos a ensayar esta semana dos veces, hoy y mañana, es decir, mañana viene Jorge de Sarandí y ahí nos juntamos todos para ir este, de algún modo, dejando, ¿cuándo tiempo? dejando a punto. ¿Tienen algo agendado? No, definitivo no. ¿Definido no? Están vendiendo el producto. Estamos vendiendo el producto. Estamos mostrando, estamos viviendo, hablando con los productores, digo, hay que hablar con, especialmente, viste que la temporada firme arranca en octubre, ahora, digo, el show, todo, el fuerte, digo, nosotros, digo, ya te digo, vamos a ir a Colonia, porque creemos que es un trampolín, digo, tiene muchísimas noches, la noche de Colonia, digo, es muy especial, es muy variada, viene mucho argentino, es la entrada a Uruguay donde viene mucho asiático, mucho holandés, mucho brasilero, digo, argentino ni hablar, digo, argentino prácticamente vive mucho de este lado, ¿no? Entonces, digo, como la música que hacemos nosotros, el argentino es consumidor nato, el argentino, digo, hablamos de, ya, o mayor, no te digo, un veterano, el mayor, el tipo de 30 y pico, es consumidor, digo, creemos que sea un puente para ir, bueno, y hay otros proyectos ahí, digo, pero, 0-3, ¿no? No, ninguno vivimos de esto, es una cosa que, como el que le gusta, salía acá a hacer mountain bike, o jugar al fútbol, o ir al café, o ir al barro, a nosotros nos gustaba esto, y hacemos esto, bien, yo le decía el otro día a Pablo, cuando me llamaste, que acá hay un programa musical, que es Clip, no sé, capaz que es Clip, yo lo veo, yo lo veo, amigo mío, el tipo, bueno, que ahora fue padre el sábado, y que por mí va a estar medio alejado de las cosas, pero que estaría bueno que Sacramento pueda venir a grabar, porque se potencia, y también se pasa a nivel de redes sociales, y bueno, inclusive han venido artistas a nivel nacional, acá a grabar, porque ha atascendido mucho el programa, y si no, algún día estaría bueno también hacer algo con Rompecabezas, en vivo, ¿cómo no? si Rompecabezas nos va a dar en la puerta, nosotros venimos allí, pero es chiquito, lo nuestro es muy chiquito, porque estamos muy compactados, o bajo, una batería electrónica, que es un cuadrito, un chiquito, si la batería no ocupa lugar, el teclado que es chico, pero vamos a cortar algo para un día, bueno, a la orden, lo que si me quiero poner a las órdenes, para el director, que es amigo personal, digo, pero a todo el equipo, el director, está, no sé dónde estará, se fue de vacaciones, fuera frontera, me alegro, pida, pero para todo el equipo, nos queremos poner a la orden, porque si alguna vez hace algún espectáculo, algún show, para Florida, nosotros, que cuente con nosotros, digo, este, tenemos que arreglar nuevamente, este, el, el tema de, de, de todo lo que es, amplificación y todo, pero, digo, para ir a, porque siempre hay que devolver algo de lo que nos, el canal siempre le está dando, digo, porque está bueno que, que vengamos, conme de puerta, subamos a escalera, vos tomé tu tiempo, los, este, auspiciantes, digo, nos vean en todo, pero, también, este, a Florida nos cuesta devolver, devolver, cuando alguien, este, nos da la oportunidad, entonces, si el canal un día, va a hacer una fiesta, o va a hacer algo, cuente con nosotros, que, por lo menos, 8 temitas, 7 temitas podemos hacer, para que escuchen, bailen, digo, lo puedan mirar, ver, vamos a hacer algo, vamos a coordinar algo, para rompercabezas, al menos vamos a coordinar algo, para algún viernes, como no, ya veo que la gente, está muy enchufada, excelente vocalista, lástima sea hinchas de nacional, para vos, para vos, saludos al grupo, muchos éxitos, saludos de un veterano, que vive por acá, felicitaciones, a esos grandes músicos, especialmente, a quien más conozco, Aníbal Piedrabuena, dice María Luján, vamos arriba a Florida, los está esperando, con las puertas abiertas, Manuela Ruétalo, escribe también por acá, Federico, grandes músicos, saludos grandes para todos, Mariela, también los saludas, Enrique, Estela, bueno, tengo muchísimo, voy a leer los nombres, no más, porque si no se me complica, Judith, y ya estamos bastante pasados de tiempo, impresionante, ha generado buena repercusión, la gente, buena respuesta. No, Mauricio, yo te agradezco, realmente, mirá, Pablo fue el de la iniciativa, yo te agradezco a vos, que nos hayas abierto la puerta, digo, nosotros, siempre ciudadanos, siempre vecinos, amigos como siempre, todo el mundo, estamos acá a la borde, y estamos yendo lo que nos gusta, digo, no, tampoco, digo, y estamos rememorando los grandes artistas que hoy ya están más aplacados, más mayores, ya algunos están, algunos ya no están, como el bar, la gente de Loira Cundo, va quedando solamente dos integrantes, eran seis, digo, yo, la electricidad me entré, que Puma estaba en una situación bastante jodida, salud, se están moviendo, entonces, nosotros venimos retomando, haciendo algo de eso, para pasar, digo, un buen momento, y eso, y darle la gracia. Buena música, aparte de una época, también. Ni hablar, y una, decir, se extraña, la verdad. Se extraña, porque había tanta música, tantos grupos, tantos solistas, que la gente pudo disfrutar, y ahora, como que ha cambiado, el modo de escuchar música, pero que nosotros, hemos tratado de retomar esa onda, y bueno, y mantenerla viva, arriba del escenario, y divertirnos, como dijo William, que no, ninguno vivimos de esto, pero nos divierte hacer este tipo de música, y sabemos que tenemos un producto, que la gente también, puede divertirse realmente con nosotros. Yo le agradezco que hayan venido por acá, agradecemos nosotros el espacio, la mayor de la suerte, y estamos a las órdenes, y ahí como vamos a hacer, un abrazo a toda la gente que se amó, y toda la gente que está mirando, y bueno, y que somos de acá, y nos estamos viendo todos los días acá. Muy bien, Aníbal, el agradecimiento que usan iba, me parece bien, porque sin público, sin televidentes, no somos nada. hay que hablar. Todos necesitamos de todo. Digo, yo no puedo hacer un espectáculo, cuando no hay gente, yo me debo al público. La anécdota de Pablo, que le preguntaron de dónde somos, a eso es a lo que queremos llegar, que la gente sepa que acá tenemos cosas nuestras, no solamente nosotros, cosas nuestras, como dijo William, cosas de Florida. Hay que verlo a ustedes, porque no es conocer a ninguno de ustedes, ¿no? Y sí, y seguramente esa persona, ¿por qué no se ha visto en Carnaval a Boa, a Boa William tocando el teclado, a Boa, bueno, a Paco Pucho, ¿qué no lo has visto? Pero estoy seguro que fue una persona que bailó toda la noche con nosotros, porque debe haber estado en el 24, porque si dijo que la persona le gustaba. No, No, nosotros en el 24 tocamos en blanco y negro ahí, en la persona, en la persona que estaba precioso, que tiene la chiquilina ahí, muy lindo ahí, en oro, tocamos ahí, y el lugar también estaba ambientado, viene el tono, y en el escenario había unas luces medias opacas, capaz que también, de Boa. Nada, puede ser. Fue eso, ¿no? No les daba para iluminar vuestras caras, pero está bueno, buenísimo lugar. Por haber estado ahí, muchísimas gracias. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, estamos a las órdenes, vamos a coordinar algo con Daniel Amaro para clip, para rompecabezas en vivo, si podemos hacer, sería un placer. A la orden. Estamos a la orden, cuando vos digas, estamos ahí. Y ya le saludo a Flavio, bueno, ya gracias. Me alegro que estén en Canadia, ni que estén en actividad. Gracias, gracias. Gracias a los cuatro, de verdad. Gracias a ustedes. Nos vamos amigos y amigas, nos reencontramos mañana en rompecabezas, con mucho más como todos los días. ¿Cómo? Ah, no, vamos a ir con un video, ya se creó, buenísimo. Nos vamos a despedir. Nos reencontramos mañana a la hora 10, como todos los días, en rompecabezas, mañana miércoles. Ahora se viene Adrián Ferreira con las noticias, en la primera edición de Noticias TVF, a las 5, Marcelo y Nara, hacen culpas y castigos, a las 19, hoy, despertando tangos, con José Pepe de Luca, a las 20, la edición central del noticiero, a las 21, el noticiero termina en punto hoy, viene Volei de acá con el Tero Fernández, y a las 21 y 30, indicador, con Roberto León, hoy, gran programación en la pantalla de TV Florida. nos vamos con uno de los temas de Sacramento, que lo pueden ver en YouTube, también, ¿no? Sí, también. ¿Cómo es el nombre? Preséntamelo Aníbal. Hay que poner el grupo Sacramento Florida, y ahí aparece este video que vamos a ver ahora, y creo que hay tres o cuatro videos más, que fueron filmados en una actuación de Café del Centro. Todo música en vivo, no hay nada grabado aquí, y bueno, estamos a la orden, así que muchas gracias. Nos vamos con el video, entonces, de Sacramento. Que pasen bien, nos reencontramos mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!